Como siempre es mejor prevenir que curar, el Gobierno de Castilla-La Mancha inicia hoy la campaña de vacunación antigripal que durará hasta finales de diciembre. Para esta campaña se invierten más de 800.000 euros para administrar dosis en la red de hospitales y centros de salud de la región. Para esta campaña se han comprado 367.000 vacunas con la posibilidad de comprar otras 330.000 vacunas que en principio no están compradas pero están reservadas si nos hicieran falta. Estas vacunas van destinadas a los mayores de 65 años, personas con problemas de salud grave y embarazadas y también a los profesionales de la salud que son los que se encuentran más expuestos. Para el resto de población es importante estar atento a los síntomas porque si tienen la gripe podrían contagiarla a una persona más vulnerable al virus. Fiebre o febrícula, dolores articulares, musculares, tos, malestar general, acudan por favor a sus centros de salud, en concreto a sus médicos de atención primaria para ser valorados. Hoy arranca a nivel nacional la campaña de vacunación antigripal y en centros de salud como este el que nos encontramos se administran vacunas a unas 50 personas al día. Este simple gesto ayuda a prevenir la gripe pero aún así los expertos recomiendan que al mínimo síntoma acudan al médico. Aproximadamente la gripe afecta cada año al 10% de la población lo que supone un problema para la salud pública. Puede provocar la muerte en personas sensibles a presentar complicaciones y por eso es importante prevenirla.